El otro día baby en mi pieza te hablé Te mandé una foto cariño duerme fría Me tocas con tus ojos de cabeza a los pies Nadie más me conoce como tú, mi bebé Anybody know me, como tú, mi bebé Me tocas con cuidado, mi cuerpo tiene sed Anybody know me, mi perfume es Chanel Nadie más me conoce como tú, mi bebé Bebé, bebé, bebé de mí, baby Bebé, 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 bebé de mí Cariño, bebé, 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 bebé de mí Baby, bebé, 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 bebé Soy con champán francés Bañaste con mi espalda y si me vienes a ver Estás al lado mío, tus labios saben bien Me tocas con cuidado, mi cuerpo tiene sed Anybody know me, mi perfume es Chanel You know my ex and boy, porque eres tú mi bebé Bebé, bebé, bebé de mí, baby Bebé, 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 bebé de mí, cariño, bebé Bebé, 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 soy tu champán francés Baby, bebé Cariño, bebé Baby, bebé, 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 bebé de mí Baby, bebé, 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 soy tu Champán francés Gracias por ver el video.